Más de 200 científicos han pedido en una carta abierta que se reconozca el potencial de transmisión aérea de la COVID-19 y que se adopten medidas preventivas para mitigar esta vía de transmisión del coronavirus. Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud ha reconocido como principal vía de transmisión las gotículas que expulsa a una persona cuando habla, tose o estornuda y que alcanzan a otra, de ahí la necesidad de guardar una distancia de seguridad de hasta dos metros. Sin embargo, estudios realizados por los firmantes y otros científicos han demostrado que los virus se liberan durante la exhalación, el habla y la tos en microgotas lo suficientemente pequeñas como para permanecer en el aire y plantear un riesgo de exposición a distancias superiores a uno o dos metros de un individuo infectado. La principal autora de esta carta es Lidia Morauska del Laboratorio Internacional de Calidad del Aire y Salud de la Universidad de Tecnología de Queensland, en Estados Unidos. Aunque reconocen que todavía no existe una aceptación universal de la transmisión aérea del SARS-CoV-2, destacan que hay pruebas de apoyo más que suficientes para que se aplique el principio de precaución. Un problema que dicen es especialmente grave en los ambientes interiores o cerrados, en particular los que están abarrotados y tienen una ventilación inadecuada. Los casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo suman actualmente 11,3 millones y cuatro de los diez países del mundo con más contagios se encuentran en la región latinoamericana.